Un sexto de 144. Primero, el 1 significa 1, sexto es sobre 6, D es multiplicación y ahora 144. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. Como 144 entre 6 es 24, se divide, sería 1 por 24. Sale 24 y fin.